Y se disparó y es el número quinto, el quinto premio. Quinto premio es un TV LED 40 pulgadas. Perfecto, para ver el mundial en un TV LED. 4'24'75, quinto premio, corresponde al señor Hugo Grimaldi. Hugo Grimaldi es el ganador entonces del quinto premio 4'24'75. Entonces, seguimos con el sorteo. ¿Sería la cuarta bolilla, Gustavo? Cuarta bolilla, Roque. Ok, girando el bolillero. Cuarta bolilla, buscamos la ubicación entonces. Primera vez que se hace en la TV local un sorteo de esta característica y con esta gran cantidad de premios. A ver. La verdad que sí, Roque. Y esta corresponde, la cuarta bolilla, el 488'092. 4'88'092. Buscamos la ubicación. Así ya damos a conocer quién es precisamente el ganador. Ubicación del premio es el número décimo segundo, décimo segundo premio que corresponde a... También un TV LED 24 pulgadas. 24 pulgadas. El premio 2 entonces, cuarta bolilla. Recordemos que en los últimos dos bolillas, en los últimos premios, va a ser los dos autos. Primero y segundo premio van a ser los autos. Cero kilómetros que están aquí esperando ganador. Ya les damos a conocer quién es el ganador. Aquí tenemos Gustavo el ganador, 488'092, décimo segundo premio, Cristian Florian. Cristian Florian es el ganador de un nuevo TV LED 24 pulgadas. Felicitaciones entonces a Cristian y seguimos entonces con el sorteo. Quinta bolilla de la noche. Gracias. Y salió la quinta bolilla. Corresponde al número 420-366, señor escribano. Y buscamos la ubicación del premio. 420-366, Gustavo, entonces buscamos la ubicación del premio. Corrobora el señor escribano y dice que corresponde al décimo octavo premio. Décimo octavo premio, un bafle portátil. Un bafle portátil. Bafle portátil, entonces décimo octavo premio. Ya estamos en la bolilla, 5. ¿Venimos bien, Roque? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, está todo saliendo bien, ok. Así que seguimos entonces con el sorteo. Seguimos con el sorteo entonces. Ganador 420-366, Eduardo Apesteguía. Felicitaciones, Eduardo también. Entonces continuamos con el sorteo, señor Emir Murat. Sigue girando el bolillero. Ahí estamos entonces, está haciendo la bolilla. A ver. Y corresponde, Roque, al número 420-343. 420-343, sexta bolilla. Buscamos la ubicación del premio. Sexta bolilla, quedarían 12 bolillas nomás para la... Exactamente, 12 bolillas. Ahí están los autos, cero kilómetro buscando ganador. Buscando dueño. Ubicación. Es el número 3. Tercer premio. Bien, estamos en el tercer premio. También en este caso es un TV LED de 49 pulgadas. Ya tenemos el ganador. 420-333-43. 420-343. Tercer premio, el señor Ricardo Estrada. Ricardo Estrada entonces es el ganador. Felicitaciones también a Ricardo. Este TV LED, 49 pulgadas. Seguimos con el sorteo. Séptima bolilla, Gustavo. Y corresponde al número 494-011. 494-011. Buscamos la ubicación 494-011. Buscamos ubicación. Ahí está sacando Juan Carlos. Ahí está el doctor Sergio Costamagna corroborando la ubicación. En la ubicación el premio número 6. Sexto premio. Sexto premio. Un TV LED, 40 pulgadas. Ya te decimos el ganador. Sexto premio. Séptima bolilla. Ya tenemos el ganador. Alicia Wendel, Villa Sarmiento. Alicia Wendel, Villa Sarmiento. Sexto premio entonces. Un TV LED, 40 pulgadas. Nuevamente gente de Villa Sarmiento colaborando y siendo beneficiario también de un premio. Así que continuamos con la séptima. octava bolilla de la noche. Se viene y corresponde al número 484-131. Señor Escribano. 484-131. A ver la ubicación. Vamos a ver que se lleva el 484-131. Y corresponde al premio décimo primero. Décimo primer premio. ¿Dónde está? Por aquí. Aquí. Gracias, señor Emir. Un TV LED de 32 pulgadas. Ya tenemos el ganador o la ganadora. 484-131. Carina Melano. Carina Melano entonces la ganadora de este nuevo premio, de este nuevo TV LED, 32 pulgadas. Felicitaciones. Felicitaciones entonces, Carina. Continuamos con el sorteo. Y vamos buscando la bolilla número 9. Hemos llegado al 50% del primer tiradita. Bolilla en mano. Y el número corresponde al 420-383. 420-383. Es la bolilla número 9. 420-383. Ya le decimos el ganador o la ganadora. Y también, por supuesto, el premio que se lleva. Premio número décimo cuarto. Un TV LED 24 pulgadas. También el premio 14 en la bolilla 9. 420-383. Un TV LED 24 pulgadas. Ya tenemos el ganador o la ganadora. Así que, segundo nada más. Se lo damos a conocer. 420-383. Premio 14. El señor Raúl Trasvinia. Raúl Trasvinia entonces es el ganador de este premio. Felicitaciones entonces también a Raúl. Continuamos revolviendo el bolillero. Bolilla número 10, si no me equivoco, Roque. Sí, señor. Bolilla, la décima bolilla. Buscamos el numerito. Después la ubicación. ¿Está todo bien, chicos? ¿Todo bien? Estamos con Jesús, con Facundo en la cámara, en las dos cámaras. En los controles también está Alejandro Ortiz en el sonido. Bien, Roque. Entonces continuamos. La bolilla número 10 corresponde al número 420-568. Señor Escribano, corroboramos y buscamos la ubicación del premio. 420-568. Décima bolilla. Décima bolilla. Ubicación del premio número 8. La ubicación del premio es Homel Stromberg. ¿Puede ser? Puede ser. No sé qué será, pero bueno. Homel Stromberg es lo que se ha llevado de premio. Está así. Puede ser. Donde vos podés escuchar radio, escuchar los partidos por la Scorpio, podés ver televisión. Televisión, todo podés ver. Todo, perfecto. Podés ver el canal local. Amplificamos el sonido con el Home Tears. ¿Y quién se lleva? Leonardo Romero es el ganador. Leonardo Romero. Entonces, felicitaciones también a Leonardo. Leonardo Romero. Nos vamos entonces con la décima primer bolilla. Como verá, estamos alejados de la tecnología. Décima primer bolilla corresponde al número 484-320. 484-320. Ya deben haber salido casi todos los televisores. Número 13. El premio es el número 13. A ver qué tenemos por acá. Premio 1213. Debe ser el último. Un TV LED 24 pulgadas. 24 pulgadas. Un TV LED 24 pulgadas. La verdad que eran muchos los televisores. Bueno, un poco coincidiendo con el mes del mundial, quisimos regalar los televisores. Puede ser que podamos ver entre dos televisores el partido de la selección. O el triunfo de la selección, tan esperado. Bueno, atención. 484-320. Finalmente, el ganador es el señor Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez. Felicitaciones también. Se acaba de llevar otro televisor LED. Décima segunda bolilla de la noche que corresponde al número 492-013. 492-013 es el número. Vamos a abrir la ubicación. Buscamos la ubicación. Y si no me equivoco, es de una localidad vecina. El vigésimo, el último premio. Bien, el premio que corresponde sería una tablet 7 pulgadas. Ahora sí, estamos sorteando la tablet 7 pulgadas. Exactamente, ya te decimos el ganador, ya le decimos en instante nada más. Ganador o ganadora de este premio. Bueno, atención. 492-013, Santiago Barrio Nuevo de Tosquita. Como decías. De Tosquita. Santiago Barrio Nuevo de Tosquita es el ganador del vigésimo premio. Felicitaciones Santiago. Entonces una tablet para Tosquita. Y continuamos con la bolilla número décimo tercera. Y pertenece al número 421-026. 421-026, bolilla número 13. 421-026, bolilla número 13. Veremos quién es el ganador, a quién corresponde. La ubicación. La ubicación 4. Ubicación número 4. 421-026. El premio es un TV LED 49 pulgadas. Para ver la final del mundial. Para ver la final del mundial. ¿Quién arriesga el resultado usted? ¿Arriesga un resultado? ¿Cómo? Argentina. Argentina. El ganador, ahí se lo está acercando la secretaria Roxana. Bueno, 421-026, cuarto premio Agrícola McQueen. Agrícola McQueen se acredita de un televisor 49 pulgadas. Muy bien, vamos con la décimo cuarta. Vamos, décimo cuarta bolilla. Exactamente. Solamente cuatro nos quedan para finalizar esta primer tirada, Roque. Sí señor, sí señor, así es. Y pertenece al número 420-553. Ahí se la alcanzó. 420-553. La ubicación del premio. Miembro de la comisión directiva, Juan Carlos Villa, es el encargado de sacar la bolilla de la ubicación. El noveno premio. Noveno premio, otro TV LED de 32 pulgadas. Ya tenemos el ganador o la ganadora, un TV LED de 32 pulgadas. Es el noveno premio, el número 420-553. María del Carmen Torres. María del Carmen Torres. Del Carmen Torres, felicitaciones para ella entonces. Vamos buscando la bolilla número décimo quinta. Se hace rogar la décimo quinta bolilla, no quiere aparecer. Y corresponde al número 480-644. 480-644. Le contamos a la gente también, si aquellos que han sido ganadores quieren venir a buscar los premios, están aquí, está la gente de la comisión. Y si no, a partir del lunes, pasar por la oficina de bomberos voluntarios. Bolilla número 15. Y corresponde a la ubicación del premio, el premio es el décimo sexto, Roque. Muy bien. Décimo sexto premio. Un Smartphones. ¿Así es? Smartphones. Exactamente. Estamos. Vamos a ver el ganador entonces. Ya tenemos, te decimos a ver quién es el ganador. Cuando saquemos la última bolilla, va a ser la bolilla 18. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y después ya ingresamos todas las bolillas dentro del bolicero. Y se sacan los dos autos. 480-644. El señor José Maciú es el ganador. José Maciú, felicitaciones para él también. Entonces, continuamos con el sorteo. Bolilla número décimo sexta. Gracias. Corresponde al número 488-792. 488-792 es el premio, es el número décimo sexta bolilla. Ahora vemos la ubicación en vivo y en directo por cable digital y también por FM Scorpio. Ubicación del premio es el décimo séptimo. Un horno eléctrico se llevaría el ganador. Un horno eléctrico marca Ranser. Y vemos quién va a cocinar mañana para el Día del Padre en el horno eléctrico Ranser. Nadie cocina, me está diciendo, mira acá. Bueno. Ahí estamos entonces. Y 488-792, Daniel Rueda. Daniel Rueda, entonces se lleva el horno eléctrico marca Ranser. Buscamos la décimo séptima bolilla, penúltima bolilla de la primera tirada, Roque. Exactamente así es. La primera tirada, después buscamos los autos, están buscando sus dueños. Los ganadores, quiénes serán de esta donación 2017-2018. Y corresponde al número 421-965. 421-965. 421-965, buscamos la ubicación con el doctor Sergio, con el señor Juan Carlos Silla también. A ver, ¿cuál es el premio? Séptimo premio, Roque. Bueno, séptimo premio, las chicas buscan el ganador. Se lleva una notebook. Una notebook. Ahora, entonces, de una notebook. Muy bien. 421-965, ya le decimos. Bien, 421-965, la señora Teresa Oros. La señora Teresa Oros, entonces se adjudica la notebook. Y seguimos con la última bolilla, si no me equivoco, corroborame Roque, de esta primera tirada. Exactamente, la última bolilla, quedan los dos autos después, cero kilómetro. Vamos a ver aquí, corresponde el número. Corresponde al número 421-247. 421-247. Y el premio corresponde, obviamente, sacamos la bolilla, la última que quedaba en el bolillero, décimo noveno premio, que corresponde al... Un radiograbador, Gustavo. Radiograbador, que lo tengo aquí a mi lado. Y buscamos el adjudicatario. Perfecto, 421-247, el premio número 19. Felisa Sordelli es la ganadora. Bueno, entonces, felicitaciones a Felisa Sordelli. Y con esto hemos culminado la primera tirada, Roque. Sí, sí, así es. Vamos a, si ustedes, cuando ustedes lo dispongan, hacemos una pequeña pausita de unos minutitos, a la vuelta, en vivo o en directo, metemos toda la bolilla como corresponde, y sorteamos los dos autos. Como ustedes lo dispongan, entonces. Muy bien, pausa, chicos. Un ratito, ya venimos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Se viene entonces... Y lo decimos... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, seguramente ya pensando en lo que va a ser la próxima donación 2018-2019. Ya estamos cantando el ganador o la ganadora en un ratito nada más. Transmisión por primera vez a través de cable digital, canal local. Un esfuerzo que ha llevado un esfuerzo que ha llevado mucho tiempo de trabajo, muchas reuniones, hemos venido a ver el salón, todas estas cositas. Bueno, se lo permiten... Bueno, se lo permiten que usted lo cante, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 sin los papeles previos. Y bueno, buscamos el primero. Exactamente, así que 4.20 y 4.22, Yolanda Ausmendi, ganadora del primer auto que salió. Buscamos el primer premio entonces, en esta noche fresca que tenemos aquí en Vicuña Maquena, con mucha expectativa, la gente ha donado, ha trabajado mucho y ha colaborado, seguramente va a colaborar también en la próxima donación. Queremos contarles también que están las autoridades municipales, Secretario de Hacienda, Augusto Emperoni, Secretario de Gobierno, también están por acá también. Bueno, sacamos, Gustavo, el primer premio que corresponde, atención al número. Y a quien le dimos suerte, Mir Carlitos, y corresponde el primer premio. El volvágena, 5 puertas, al número 4.21.311. Señor Escribano, para que corrobore. 4.21.311 es el ganador del primer premio. Yolanda Ausmendi fue el ganador del segundo premio con el 4.20. 4.92, 4.21.311. Ahí estamos entonces con el ganador que obviamente lo va a dar a conocer, el presidente de la comisión. Gracias a todos por trabajar. Gracias por lo que vamos a escuchar. Servido, Gustavo. Y tenemos, pertenece al señor Juan José Mosca. Juan José Mosca es el flamante propietario del primer premio, el Volvangen Up. Y con eso damos por finalizado entonces este sorteo de la donación 2018, 2017-2018. Seguramente, bueno, en nombre de Bombero, agradecer a toda la gente recién que ha venido a corroborar, los vecinos que se han acercado también, a todos los que han colaborado comprando el número, ¿no? Sí, como vos decís, Roque, bueno, agradecerle a la fiscalización del señor Escribano Público, Sergio Castamaya, muchísimas gracias. Al titular de la firma, como decimos recién, de Murat Automotores, de Agroempresia Gronda, Gondra e Industria para el Agro, Carlitos, muchísimas gracias. A las autoridades municipales que también nos acompañan, a todo el público en general, todo el que está atrás de la pantalla, muchísimas gracias a todos, a la comisión directiva, incentivarlos que sigamos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora y como decíamos recién, ya tenemos en marcha la nueva edición 2018-2019. Muy bien, gracias Gustavo, también gracias por permitirnos hacer esto por primera vez, una iniciativa que surgió hace casi un mes ante esta propuesta, bueno, y llegar a hablar con nuestros jefes para que nos permitieran hacer este movimiento que para nosotros ha sido el trabajo de varios días, aunque por ahí no se note, pero es mucho el movimiento, así que gracias, en nombre de todos. No, por favor, los agradecidos somos nosotros por la buena predisposición que han tenido desde el primer momento, así que agradecerles a ustedes, creo que debe haber salido bastante bien, tratamos de hacerlo con la mayor plurigidad y la mayor transparencia posible, como tenemos acostumbrado en los sorteos de nuestra institución. Déjame agradecerles también a las firmas autoexpliciantes que hicieron posible, obviamente, para que esta transmisión salga en vivo, en directo, así que ellos son Juan Carlos Campi, asegurador de la segunda, Murata Automotores, Gondra Industria para el Agro, Paloma Panadería, Corrarón Ros, Achalai, Transporte Amparo, y creo que no me estoy olvidando de nadie. Así que a todos ellos. El del Fin Supermercado, muchísimas gracias, acá me apunta la señora secretaria, a todos los que esta noche hicieron posible que este sorteo salga de esta manera, muchísimas, muchísimas gracias, y a nuestro pueblo, volverle a agradecer la colaboración constante que tiene hacia nuestra institución. Muy bien, para finalizar, por si usted recién está sintonizando cable digital, le damos a conocer los ganadores. Primer premio del auto, Juan José Mosca con el 421-311, segundo premio es Yolanda Osumendi con el 420-492, el tercer premio, Ricardo Estrada con el 420-343, cuarto premio, Agrícola McQueen con el 421-026, el quinto, Hugo Grimaldi con el 420-475, el sexto, Alicia Wendel con el 494-011, el séptimo, Teresa Oros con el 421-965, el octavo, Leonardo Romero con el 420-568, el noveno, María del Carmen Torres, 420-553, el décimo, Francisco Chasco con el 421-414, el décimo primero, Karina Milano con el 484-131, el décimo segundo, Cristian Florian, 488-092. El premio número 13 fue para Ricardo Rodríguez, 484-320, el décimo cuarto premio, Raúl Trasviña, 420-383, el décimo quinto, Federico Lucero, 421-193, el décimo sexto, José Macío con el 486-44, el décimo séptimo, Daniel Rueda con el 488-792, décimo octavo, Eduardo Apesteguía con el 420-366, el décimo noveno, Felice Sordelli con el 421-247, y el vigésimo, Santiago Barrio Nuevo con el 492-013. Hasta aquí ha sido toda la cobertura entonces de Cable Digital, hoy hemos trabajado en las cámaras Estado Facundo, en la dirección Jesús Altamirano, y por supuesto agradecimiento a toda la gente del canal, a nuestras autoridades, a nuestro jefe, que nos ha permitido hacer esto. Así que nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!